Chicos, a partir de hoy tenemos la mejor página de monedas, la más rápida, con comercio visible, atención en castellano, link y código en la descripción, ya sabéis, descuentazo Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal un día más y bienvenidos a un nuevo vídeo y como estáis viendo tenemos un nuevo reto, un nuevo challenge de la Champions League Y estamos hoy aquí con Steve The Gamer Hola, muy buenas chicos Y antes de nada, antes de comenzar con este vídeo, lo que tenéis que hacer es ver la primera parte que la tiene, la tenemos en el canal de Steve Que lo subió en el día de ayer, así que tenéis que verlo todos, porque es la primera parte, ya sabéis que ayer se jugó el Real Madrid-Manchester City Obviamente cuando está grabado esto no se ha jugado todavía Y hoy, hoy se juega el Atlético de Madrid-Bayern de Muniz Y ayer hicimos un fútbol solo con jugadores de Madrid-City y hoy en mi canal vamos a hacer un fútbol con jugadores de Atleti y Bayern Obviamente si no salen jugadores de Atleti o Bayern, cogeremos jugadores que nos vengan bien por temas de química, por temas de valoración, como nosotros queramos Así que cuando Steve esté listo, empezamos Yo estoy preparado ¿Estás preparado? ¿Qué formación vas a coger? A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a darle a saltar Pues yo voy a coger el... El 4-3-2-1 4-3-2-1 Yo las formaciones que tengo no me gustan ninguna Y voy a coger, voy a coger la 4-5-1, la 3-4-1-2 4-5-1, 3-4-1-2 Venga, voy a coger la... Por los jugadores que tiene el Bayern y por los jugadores que tiene el Atleti Yo creo que lo mejor que me va a venir va a ser quizá esta La 3-4-1-2 Venga, allá vamos Primera Venga ¿Y tienes jugadores Bayern o Atleti? Tengo jugador Bayern de Muniz ¿Quién tienes? Thomas Müller, Im Ford Y yo tengo al Lewandowski de 91 Madre mía Sí que es verdad que esta semana ha salido el Lewandowski de 93 Pero, bueno, tampoco nos vamos a poner tiquis-miquis Empezamos por atrás, Steve, por el portero Perfecto, por mí perfecto Venga, vamos con el portero Venga Uf, 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 uf Chet, Record Breaker, Buffon, Mandanda, Carrazo y Woodland No me vale ninguno ¿A ti te vale alguno o no? Que va, yo Buffon, Record Breaker, Chet Voy a pillar a Horn Por el alemán Yo voy a coger a Peter Chet Le da un poco igual Porque lo otro que tengo es Serie A y League One También tengo un Barcliffe por ahí Pero no me vale ninguno Así que cojo a Peter Chet Venga Vamos con el primer defensa Vale Vamos ahí Uh, Godin de 89 Vale, vale Yo ninguno ¿Tú ninguno? Ninguno, ninguno Además, nada Vermaer Ah, bueno, pero uno de la Bundes Vale, bueno Yo tengo a Godin de 89 Me gusta Segundo central Segundo central Vamos, va, por favor Vamos ¿Quién? ¿Quién? Godin de 87 Godin de 87 Yo ahora no tengo ninguno Ni BBVA Vamos, ni Atleti Ni Bayern Así que voy a coger A Arribas Arribas Quizás Sí, Arribas Que le dé la química A Godin Venga Yo tercer central Tú lateral, ¿no? Sí, yo lateral derecho Venga, yo tercer central Vamos Vamos Ostras Yo tengo Otamendi Yves Tengo Thiago Silva Yves Jumel de 87 Kielin de 88 No me vale absolutamente ninguno Yo tengo Garineville Leyenda Carvajal de 84 Serna Yves Y Albert Stotti Y Piliplan de 89 Joder, que suerte Venga, yo voy a coger a Voy a coger a quien A Otamendi, ¿no? Otamendi le da al menos Química a Peter Chet Yo Piliplan Venga, tú con el lateral izquierdo Yo a por un MC Venga, vale, izquierdo Nada Pero, ¿qué es esto? Yo ninguno Tampoco Ni Bayern Ni Atleti Dele Alli Henderson Lampard Tizone Kuzka Yo nada Yo estoy jodido ¿Y a quién cojo aquí? Si es que no me vale ninguno Voy a coger a Henderson Que es el que más media tiene ¿Siguiente? Sí MC Yo voy a poner un MC Yo también MC Madre mía, ¿en serio? Tío, qué mierda de Fudrat Yo ni uno, tío Yo tampoco Voy a coger a Matuidi Que es el que más media tiene Yo es Mensteiger Yo medio izquierdo voy Venga, yo también Tendré una pista yo Vamos Oh, tío Esto es una broma Ni uno yo tampoco Bianca, Nolito Coutinho Alessandro No me vale absolutamente ninguno Voy a coger a Nolito Yo pardo y Nolito es el que mejor me viene Cojo a Nolito Y cambio de lado a Godín Y a ver Mira, aquí poniendo a Otameni Y aquí me sube Pues ahí Bueno, espera Este por este Ahí me sube más Vale, vale, vale Venga Yo voy a por el medio derecho Yo voy a por el segundo delantero Bueno Tengo a Müller Tengo a Müller No, yo ni uno Venga, bien, bien Müller además le da una línea verde Sanísima a Lewandowski Yo me quitaría Ni voy a coger Vale, vale, vale Esa línea me puede venir muy bien Vamos a por Yo a por el MCO Tú o no sé Yo a por el SDI Vamos, va Ay, otra vez Ayer también me salió De Bruinman Not The Mad También Sterling Mira, me han salido Tres del City Ayer me hubiera venido muy bien Pero hoy no me valen A mí Ronaldo de 97 Ronaldo de 97 Que hoy no me vale Tampoco Yo aquí voy a coger A Sterling Yo estoy muy en la mierda De la química No, Sterling no Voy a coger a David Silva Que me puede venir bien Si me sale un Thiago Por ejemplo Del Bayern Y yo a por el delantero centro Yo también Vamos, va Venga, por favor No, tío Bueno Me ha tocado Un ex jugador Del Atlético de Madrid Jackson Martínez Pero bueno Como sale con carta del Atlético Lo cogemos Yo ahora mismo llevo 71 de química Y 86 de valoración Steve ¿Tú? Yo estoy jodido Básicamente Porque yo tengo 68 de química Y 86 de valoración Bueno, pero bueno Ahora vamos al banquillo A ver si podemos mejorar este Por favor Y venga Vamos con el primero Portero suplente Mirad Yo tengo a Diego Alves De esta semana Yo también Pero no tengo a ninguno Que me valga Pero voy a coger a este Diego Alves Porque a la hora de la química Es el que mejor me va a venir Yo igual He hecho lo mismo Venga, me sube tres puntitos Venga, vale Segundo del banquillo Venga, por favor Hoy me sale Pepe Ayer no Hoy Pepe David, Luis No me vale ninguno A mí Pepe Voy a coger A mí tampoco Poniendo a Pepe Me sube la media del equipo Así que le metemos Bueno, la media no La valoración La química Cuarto del banquillo Steve Venga, cuarto A ver, por favor Por favor No, tío A mí tampoco ninguno Voy a coger a este Casael Madre mía Lamentable Lamentable El día de hoy Siguiente Venga, siguiente Siguiente, por favor No, tampoco tengo Ni Bayern Ni Atleti Voy a coger a Rakitic Un McKinney verde Pero nada Venga, va Siguiente Poniendo a Rakitic Me sube la química Por lo menos Esto es muy lamentable Vamos Ahora me sale Hoy me sale Ronaldo Totti No me podía salir ayer Ronaldo Totti Bale de 88 Royce Dybala Y Dymaria No me vale ninguno Yo platas Y tampoco me vale ninguno Así que voy a coger A alguien Quien me puede venir bien Y Dymaria no Dybala tampoco Pues cojo a Ronaldo Totti Que es el de más media Poniendo a Ronaldo Totti Aquí en el de medio del campo Me sube la valoración Pues nada Ahí lo metemos Venga, Steve Dijo otro Siguiente Por favor Por favor Por favorea No me puedes dar uno Yo tengo Paco Alcácer Depay Insigne Souza Naranja Y premulinas No me vale ninguno Así que el que más media tiene es Insigne Metemos a Insigne Y vamos a empezar con los reservas ¿Empezamos ya? Venga va Primero de los reservas Venga Yo putiño ahí Porque lo demás es lamentable Venga, siguiente Neymar por lo menos Me da un poco más de química Cambiándole por Nolito Esto es imposible Tampoco ni Bayern ni Atleti Esto es imposible Neymar de la venta de todos A mí no me vale ninguno A mí tampoco Venga Venga Atleti Atleti o Atleti o Bayern Nada No, ni Atleti ni Bayern Lamentable Lamentable Hull Cazorla Jordi Ekmeyer Cazorla no me vale Alex y Sánchez no me vale Que no me vale ninguno Con nada Cogemos al de más media Que es Di María Y me quedan a mí dos posiciones A mí también Pues venga, vamos Penúltimo Venga, por favor Vamos Vamos ¿Quién? Douglas Costa ahí Bueno Bueno Menos mal Menos mal No me vale ninguno Santimina aquí Pam, pam, pam Me da un poco igual Así que voy a coger el de más media Que es Vale, vale, vale Y último Venga, último A mí me falta el plata Me falta el plata A mí Venga, venga, venga No, tío No, no salió plata Mata Patricio Nada Tampoco tengo ni Bayern Ni Atleti Yo a Durif A Durif Sí, pero a Durif es del Bilbao Atleti Por eso Bueno Pues ahora vamos a colocar esto, chicos A ver cuánto podemos sacar cada uno Yo ahora mismo tengo Uno del Atleti Dos del Atleti Y dos del Bayern No sé tú Yo tres del Bayern Y uno del Atleti Estamos ahí Así que venga Vamos a ver Madre mía Vamos a ver Pues como estáis viendo, chicos Esto es lo máximo Que he conseguido yo Yo, como os había dicho antes Tan solo he conseguido Un jugador Bueno, dos jugadores Del Atlético de Madrid Dos jugadores del Bayern De Muniz Y tengo 87 de valoración Y 85 de química No sé tú, Steve ¿Qué tienes? 86 de valoración Y 89 Y en ratio ¿Cuánto tienes? Yo la he liado antes, chicos Y le he dado sin querer Y yo tengo 172 No sé qué tendrá Steve A ver, espérate Tengo que coger el entrenador A ver, a ver A ver, cojo el entrenador A ver Vale, creo que este me suma Sí, sí, sí Este me suma Y a ver Venga, 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 venga Venga Vamos 176 176 Bueno, aquí en este Me gana Steve Me gana por 4 puntos Pero si queréis saber Quién es el que ha ganado Tenéis que ver los dos vídeos Tenéis que ver el vídeo De la descripción Que tenéis El vídeo de Steve Y ponernos en los comentarios Chicos Quién es el que ha ganado Sumando las dos puntuaciones Así que nada Espero que os haya gustado Este reto De las semifinales De la Champions League ¿Quieres decir algo Steve o no? Bueno Que se pasen por mi A ver A ver Quien habrá ganado En mi canal Bueno Pero bueno Y Suerte a los seguidores De Atlético A los del Atlético Y a los del Madrid Y a los del Madrid También Pero más no de Atlético A los del Madrid Ya sabéis Si ha ganado o no Nosotros no lo sabemos todavía Porque esto estaba grabado Bastante antes Así que nada chicos Espero que os haya gustado El duelo Que dejéis un buen like Que os suscribáis A los dos canales Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós chicos Chao Si juega Cacho Partidazo Si juega Placio Gabonito Cuatro macho Esto es lo que pasa Si enchufa los cascos Si ves que aburre Esto de Youtube Deja el FIFA Y promociona Champús de Pantem Pro V Cuando abras sobres Mejor no toques madera Te tocó Cristiano Ibra Iba Sobrao de monedas Vamos a medias Pero yo no tengo suerte Tengo skill de 5 estrellas Cacho el FIFA Es para siempre Uno de los grandes del FIFA Con el plan Deja tu like Y suscripción Porque merece la pena Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh